Hola ¿Te llevaste mis auriculares? No ¿Viste la foto que saliste con aparatos? No Te mato Codios, nena Hola ¿Viste la foto que te subieron los chicos? ¿Qué? Te mataron Millones de personas que viven conectadas entre sí, todos juntos, en todos lados, todo el tiempo Es simple, es claro